Vale, ahora veréis lo que me ha pasado con el paquete, porque es muy heavy Mira, mira, mira chaval, mira Mira, mira, mira qué hago Tiro granada y mira, el paquete me va a caer y mira 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 el paquete, mira el paquete Dios Mira el minimapa Mira el minimapa, Dios